Bien compañeros, vean esta linda tarde, estamos en una empresa maderera, la mejor de acá, de la provincia del Tunguragua, acá en Ambato, en Maderera Salinas, compañero. Oiga compañeros, acá en Maderera Salinas, compañeros, van a encontrar todo tipo de madera preparada, ya sea para pisos, inclusive les comento que acá Maderera Salinas es experta en la construcción de casas de madera, compañeros, hay que estar pilas, vean, vamos a tener el gusto de hablar con todos los trabajadores de acá de Maderera Salinas, y vean, compañero, buenas tardes, qué gusto, oiga, campeón, ¿qué madera nomás se prepara acá en Maderera Salinas, por favor? Para vidas, pisos, construcción de casas de madera, tablones, tabloncillos, vean compañeros, acá está otro compañero del equipo de trabajo, buenas tardes compañero, vean, o sea que si yo tengo la posibilidad de hacer una casa de madera acá en la ciudad, a Maderera Salinas me ayuda con todos los acabados de primera, algo bonito que sea, algo, algo atractivo para, para el descanso familiar y también para decoración, sí, ¿verdad? Claro. Oiga compañero, en todo caso aquí se, en Maderera Salinas, se fabrica desde lo que es una viga, pisos para madera, en todo tipo de maderas, y lo importante es que son productos garantizados, acá trabajamos con maderas de la sierra, del oriente y también de la costa, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, Chanul, Guayacán, Seique, Copal, ¿alguna otra madera que se me escapa, por favor? Colorado, Tucuto. Bien compañeros, y vean, para que vean ustedes que acá en Maderera Salinas, compañeros, llega el pedido y necesitamos tres horas, compañero, para hacerle el despacho de su producto. Vean compañeros, Maderera Salinas cuenta con una infraestructura en maquinaria de primera, acá no nos damos vueltas, compañeros, y la madera, la que usted elige para el tipo de necesidad que usted tiene, y lo importante es que los productos de Maderera Salinas son productos garantizados, listones, vigas, duelas, medias duelas, madera para casas, para pisos, Maderera Salinas, compañeros, lo mejor de lo mejor, vean ese equipo humano trabajando en Maderera Salinas. Vean compañeros, cómo llega acá la madera, y también hay que decirle a las personas que Maderera Salinas, compañeros, trabaja con todos los permisos ambientales, acá lo importante del caso es que se trabaja con calidad, con precio justo, y también con servicios competitivos para todo tipo de necesidades, compañeros, vean, vamos a indicarle el modelo de construcción, cómo quedan, vean los terminados, vean por ejemplo, esto es un diseño de Maderera Salinas, vamos a entrar adentro, compañeros, para que ustedes vean, vean primeramente, vamos viendo el acabado, vean, un acabado de primera, en madera de calidad, y buen gusto compañeros, vean, esos modelos, que hermoso trabajar con Maderera Salinas, vean, el modelo de puerta enchapada, es un lujo Maderera Salinas, vean compañeros, vean, cómo quedaría su casa, dentro de su proyecto de vivienda, acá mucho se cuidan los detalles, acá en Maderera Salinas, vean compañeros, la calidad de la madera es de primera, y el buen gusto es una cosa importante acá en Maderera Salinas, vean compañeros, el enchapado de la madera, y tiene unos excelentes, unos extraordinarios acabados, en todo lo que es la construcción de casas, inclusive, si usted tiene un modelito que sea, acorde a su necesidad, venga compañero, a Maderera Salinas, vean, yo ya me siento dueño, me siento propietario, de esta hermosa oportunidad, le vamos a enfocar el diseño, para que vean que así se trabaja acá en Maderera Salinas, vean compañero, el diseño es de calidad única, garantizada, buenos precios, servicio eficiente, y lo importante que, Maderera Salinas compañero, está para servirle a usted, en su necesidad, vamos a tener el gusto, de seguirles entrevistando, a todo el personal que trabaja acá en Maderera Salinas, y se van a dar cuenta a ustedes que, es un personal, eficiente, capaz, acá se cumple con los tiempos, y lo importante que, el servicio, son servicios garantizados, compañero, buenas tardes, que gusto inmenso, oiga, el caso, de los productos que, Maderera Salinas, tiene acá, en la ciudad de Ambato, es de primera calidad, ¿verdad? Los productos y los servicios, ¿verdad? Es madera, que es una de las que, que es una de las que, claro que sí, ahora, lo importante también que, hay que mencionar, a las personas, que, en el caso del modelo, de, de, vivienda, Maderera Salinas, puede, suplir esa necesidad, de hacer un buen diseño, y también la construcción, de la casa, ¿verdad? Para uno, se lo hace la construcción, el diseño, donde la persona, lo que quiere. Claro, compañero, vean compañeros, voy a enfocar, en lo que es, los litones, y, Maderera Salinas, lo mejor, de lo mejor, acá, en lo que es, la ciudad de Ambato, y, vean lo que es, duela, este, esta, por ejemplo, esta madera, que estamos enfocando, es, corcho, para los tumbados, de las casas de madera, duela, media duela, para los pisos, hablar de Maderera Salinas, compañeros, es hablar, de un buen servicio, calidad de productos, inclusive precios, vean como queda, la madera terminada, compañeros, Maderera Salinas, lo mejor, para su construcción, bueno, pues, compañeros, vean, acá, es un trabajo, en éxito, para, el éxito, de Maderera Salinas, de Maderera Salinas, oye, compañero, para terminar, el reportaje, un teléfono, donde le puedan llamar, directamente, hablar con, el emprendedor, y hacerse acreedor, a los servicios, de Maderera Salinas, un teléfono, por favor, el número, es, 0991, 58, 73, 64, muchísimas bendiciones, compañeros, el éxito, para usted, Maderera Salinas, vean, compañeros, ahí está, vean, ahí va, Maderera Salinas, lo mejor, de lo mejor, muchas bendiciones, de lo mejor,